Buenos días. Desde la Concejalía de Turismo queríamos anunciar la primera ruta guiada que organizamos desde esta Concejalía en este año 2013. El pasado año 2012 nos demostró la gran demanda que existe en este tipo de rutas, ya sean sus diversas temáticas que organizamos, bien sea la ruta de la UBA, la ruta modernista, la ruta industrial o cualquiera de las que organizamos desde Turismo, conjuntamente con otros organismos o entidades. También este tipo de rutas, aparte de mostrar lo que es el patrimonio de Novelda, también tiene como finalidad incentivar un poco el sector hostelero. Damos siempre en cada ruta que realizamos una opción que, de manera opcional, para la redundancia, sirve para que el grupo que viene a visitar cualquiera de estas rutas, al final de la mañana o de la tarde, según el horario de la ruta, se puedan quedar todo el grupo a comer o a cenar en uno de los restaurantes de nuestra localidad, restaurantes que son los que nos piden apuntarse a este tipo de iniciativas. En este caso, la primera ruta de este año va a ser una ruta modernista, guiada y teatralizada en la Casa Museo Modernista. La fecha será el próximo sábado 26 de enero. La ruta, como todas las que realizamos, es gratuita, con una duración aproximada de cuatro horas. Y el recorrido, en esta ocasión, va a partir desde el Santuario Santa María Magdalena, que sea lo primero que se visite, el Castillo de la Mola, el Centro Cultural Gómez Tortosa, la Casa Museo Modernista, la Iglesia de San Pedro y la Plaza Bella. El punto de encuentro será a las 10 de la mañana, en el parking del recinto de la Mola. Para esta ruta, como también en las anteriores, requiere cita previa, con lo cual, antes de ir a lo que es la ruta, deben de apuntarse llamando o bien al 96 560 92 28, antes del 22 de enero, o también apuntándose directamente en la Turismo Info, ubicada aquí, en el Centro Cultural Gómez Tortosa. El precio de la comida, en este caso, comida tematizada, será en el restaurante Cucuch. Por lo demás, desde la concejalía, estamos trabajando también con el resto de rutas que ya pusimos en marcha en el pasado año 2012 y también intentando organizar y cuadrar algunas otras rutas de temática novedosa. El precio, como en todos los que hacemos, intentamos que en los restaurantes que se ofrecen para este tipo de rutas sean precios asequibles, populares y, en este caso, al igual que en los últimos que hicimos, el precio será de 12 euros el menú para todos aquellos que, de forma opcional, quieran quedarse a comer después de la ruta. Gracias. 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 Gracias.